Saludos, bendiciones rendidas para todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora reflexionando la palabra contigo el padre Domingo Vázquez Morales desde Pedro García la tierra que emana leche y miel, entramos en el tercer programa de este año 2020 si se valen las felicitaciones todavía, felicidades y facilidades también para ustedes vivimos el domingo 19, nos preparamos para el domingo 19 de enero de este año 2020 este servidor de ustedes está celebrando 24 años de su ordenación presbiteral 24 años el próximo domingo 26 a las 10 de la mañana tendremos nuestra celebración en la parroquia San Ramón Nonato, vamos a ver si nuestro director nos coloca una foto dos fotos que hay ahí de un antes, hace 24 años el día de mi ordenación en Pedro García y ahora hay una nueva foto de un después, mírela, mírelas ahí, contemple para que vea por eso el nuevo estilo de la barba este año para compartir con ustedes yo quiero agradecer unas imágenes que nos envía el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana Monseñor José Grullón Estrella, una visita pastoral a la zona de Pedro Santana allí dice que realizó 150 confirmaciones, tres matrimonios en La Peña, esa gente lo saludamos y cinco presidentes de asamblea instituido y consejos comunitarios y felicitamos también a José Grullón que el pasado día 15 cumplió años de vida estamos de fiesta en todo el país, de fiesta en fiesta, hay muchas comunidades y parroquias que están de patronales, nos vamos a mencionar aquí porque es casi todo el país o mejor dicho todo el país, nos vamos para Higüey, nos vamos para Pedernales nos vamos para San José de Ocoa, nos vamos para Juan de Herrera nos vamos para donde quiera que sea la COP Central, la cooperativa fundada en las matas de Farfán está cumpliendo 56 años de su fundación y la COP Central hace posible que este programa llegue a ustedes agradezco infinitamente a todo el personal de la COP Central con sus oficinas en las matas de Farfán y en varios pueblos de este país ellos colaboran con nosotros comparto con ustedes también y les muestro la carta pastoral de los obispos de la República Dominicana esta vez titulada Elecciones 2020 Espacio de Participación y Compromiso en el 60 aniversario de la carta pastoral de enero de 1960 ahí también detrás del folleto están aquellos obispos valiosos que firmaron esa carta muy histórica muy impactante en aquella época en contra de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo nosotros aquí tenemos unos invitados muy especiales unos invitados que valen oros una pareja de esposo que yo llevo casi la mitad de mi vida conociéndolo ay no, ya me equivoqué ahí porque ya no tiene tantos años de edad ellos vienen desde Juan de Herrera la provincia de San Juan de la Maguana esos muchachos que yo conocí y los vi crecer ustedes verán ahorita que él creció un poco más que yo pero me debe obediencia comparto hoy el escenario con ustedes en este su programa reflexionando la palabra con Magdalena Viola Ismael de la Rosa la pareja de matrimonios hemos vivido saludos ¿cómo están ustedes? bienvenidos a este su espacio su programa reflexionando la palabra ¿cómo se sienten ustedes? muy bien placer inmenso de estar aquí bendecidos que bueno que están con nosotros a esta hora reflexionando la palabra yo quisiera que ustedes nos dijeran así brevemente porque no hay mucho tiempo para biografía y eso ya lo sabemos que vienen ambos de Juan de Herrera ¿sí verdad? llegaron a Santo Domingo allí nos conocimos ¿en qué año? en el año en el 98 sería el año 98 cuando empezamos el grupo de estudiantes y de jóvenes JUCASEP Juventud ¿cómo era que decíamos? Juventud Católica Universitaria de San Juan San Juan Elias Piña y todavía se conservan las relaciones de amistad ¿cómo se conocen Magdalena e Ismael? bueno Magdalena y yo nos conocemos desde la escuela ajá desde que teníamos 8 años que entramos allá en el 1978 ¿ha llovido un poco? bastante ha llovido entonces ¿cómo llega a esa esa nota de amor de conocer de enamorarse ustedes? bueno al parecer el amor tocó a Ismael primero él desde dos bueno muchos años antes de yo de nacer el amor en mí pues nace en Ismael alrededor de tercero tercero cuarto de bachillerato de bachillerato más o menos y entonces pero realmente yo no tenía esa inclinación realmente estaba más inclinada al servicio pastoral en pastoral juvenil en ese momento entonces inclusive una experiencia previa con las hermanas del perpetuo socorro conociendo un poco la vida de las hermanas por poco tenemos una monja ahí así es bueno viví un aspirantado especial con ellas viviendo con ellas y trabajando en el colegio que ellas tenían entonces ya después me sentí llamada llamada al matrimonio no a cualquier matrimonio sino a un matrimonio que realmente dé testimonio de todo lo que el señor pues tiene planes ¿verdad? para todos los hogares y ese matrimonio usted realiza en Juan de Herrera en el año 1999 26 de diciembre 26 de diciembre de 1999 recuerdo porque yo fui testigo oficial oficial y ocular testigo oficial cuando me hablaron ustedes para que yo presidiera la eucaristía del matrimonio de ustedes que empezamos a solicitar los permisos era el padre Manuel Bello que estaba en ese momento entonces dice no hay ningún problema es más encárgate tú de la preparación de ellos que el problema y que el hijo me tiró Manuel encima pero salimos bien porque aquí está el resultado ya 21 años que ha pasado desde ahí para acá ¿cuántos hijos hay en el matrimonio? hay dos una hembra un varón sí sobrinos queríamos invitarlos también pero no se pudo por asunto de clase y eso bien entonces ¿qué labores están desarrollando actualmente Ismael y Magali en la iglesia arquidiocesana? bueno nosotros hemos sido llamados a trabajar como matrimonio asesor de la pastoral familia y vida arquidiocesana estamos ahí hace dos años ya en esa coordinación de la pastoral bueno tenemos ahí como varios años trabajando a nivel primero parroquial luego zonal y ahora pues nos ha tocado hace dos años estar trabajando directamente con la pastoral familia y vida arquidiocesana ¿y en qué parroquia están haciendo vida pastoral actualmente? estamos en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Mano Guayabo allí también pues somos ministros extraordinarios de la Eucaristía y ayudamos más específicamente con todo lo relativo a familia estamos directamente ahí dentro del equipo de la pastoral familia y vida usted puede comunicarse con nosotros a través del 829-694-1948 o puede conseguirnos en las redes sociales como reflexionando la palabra o de Vasquez Morales y también en Twitter de Vasquez Morales puede escribirnos un correo electrónico a devasquezmorales arroba gmail punto com ahí están en pantalla la la información en la que usted puede comunicarse con nosotros estamos trabajando este año el lema y el valor del mes transformado como que dice todavía no me lo he aprendido señores con Jesús palabra encarnada nuestra vida será transformada es el lema del año y el valor de este mes de enero es disipulado que le parece si vemos eso junto a Enrique Félix y la renovación católica carismática y la renovación carismática católica en lo que nos preparamos el escenario para escuchar las lecturas correspondientes a este segundo domingo del tiempo ordinario volvemos en breve estamos en enero el valor del mes es disipulado y para que lo retengas mejor la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando al ser disipulado al ser disipulado haz tu trabajo tranquilo sabiendo que no estás solo alégrate el Señor está contigo un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo palabra encarnada con Jesús palabra encarnada nuestra vida será transformada que alegría saber que estás ahí en sintonía con nosotros reflexionando la palabra nos vamos ahora a escuchar las lecturas correspondientes a este segundo domingo del tiempo ordinario y estamos en la segunda semana de la liturgia de las horas y el color litúrgico es el verde de inmediato llega Jocelyn Betance desde la parroquia San Ramón Nonato con la proclamación de la primera lectura que está tomada de Isaías en el capítulo 49 en los versículos 3 y del 5 al 6 escuchemos del libro de Isaías el Señor me dijo tú eres mi siervo Israel en ti manifestaré mi gloria ahora habla Señor el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza ahora pues dice el Señor es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra palabra de Dios Señor escuchábamos ahí esa primera lectura y vamos de inmediato a escuchar la proclamación de la segunda lectura que está tomada de la primera carta de Pablo a los corintios en el capítulo 1 en los versículos del 1 al 3 y que viene directamente desde Mano Guayabo Siri la tierra de Pedro Martínez en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y la pareja coordinadora de la pastoral familia y vida en la arquidiócesis de Santo Domingo Magdalena Viola directamente desde Juan de Herrera en San Juan de la Maguana escuchemos lectura de la carta a los corintios yo Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios de Dios y Sóstenes mi colaborador saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro y Señor de ellos les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor palabra de Dios te alabamos Señor inmediato invitamos a Magdalena que vuelva a acompañar aquí a este caballero y continuamos con el desarrollo de su programa reflexionando la palabra y vamos a escuchar la proclamación del texto del evangelio de este domingo que está tomado en San Juan en el capítulo uno en los versículos del 29 al 34 en aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo he dicho el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque existía antes que yo yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel entonces Juan dio este testimonio vi 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 al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que baje y se posa el Espíritu Santo ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo pues bien yo lo vi y doy testimonio que este es el Hijo de Dios palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús hoy tenemos aquí en el estudio un nutrido grupo de jóvenes que nos están acompañando son pasantes en en el aquí en Televida así que a esos muchachos y a ustedes yo quiero que les demos un aplauso jóvenes que están preparándose y que quieren quieren hacer el bien al igual que los que están ahí detrás de cámara mi amigo en Manuel vamos a ver qué pasa Manuel en el futuro con nosotros Manuel investigame investigame con Martínez el tiempo que tenemos que nos queda para el resto del programa porque vamos a hablar un poco con estos hermanos que le ha llamado a usted la atención de las lecturas que hemos escuchado en este domingo en esta lectura se nos promete como Jesús trae la salvación a nosotros cuando nos dice yo soy quien él es a quien debemos seguir él es la salvación del mundo prácticamente nos nos promete pero tenemos una tarea que hacer seguirlo creer en él simplemente para mí el evangelio nos trae esa promesa cuando Juan dice en un momento yo bautizo con agua pero el que viene bautiza con el espíritu eso nos trae a nosotros la promesa de que seremos todos bautizados con el espíritu aunque tenemos el bautismo del agua llega el bautismo del espíritu en el momento en que nosotros nos entregamos entregamos la vida nuestro espíritu se lo entregamos al señor ya sea en el servicio sea con la oración de las diversas formas que Jesús nos da Magdalena yo la conocí como Magali o Magda entonces que importancia tiene hoy día para nosotros para la cultura dominicana y para la familia el testimonio en dos ocasiones se menciona la palabra testimonio en el evangelio que hemos escuchado bueno el testimonio se puede decir que es la inspiración perdón la guía que permite pues seguir ese crecimiento seguir el avance ¿verdad? y de ayuda a los demás a crecer a crecer en lo que se va enseñando ¿verdad? con el testimonio yo quería con respecto al evangelio resaltar que esa es la razón por la venida de Jesús el venir a salvarnos de nuestros pecados ¿verdad? que es quien viene a liberar por eso toda aquella persona que tiene experiencia personal con Cristo Jesús comienza inmediatamente su proceso de transformación su proceso de conversión inicia inmediatamente tiene esa oportunidad de conocer y tener encuentros con el Señor la primera lectura del profeta Isaías ahora habla Señor el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor ¿cómo se da el servicio en la familia Ismael Magali o Magali ¿cuál de los dos? la familia realmente es iniciamos ¿verdad? pues la familia inicia con el matrimonio y el matrimonio es un sacramento de servicio precisamente entonces entonces el servicio se da desde ahí desde esa unión matrimonial donde estoy para ti estás para mí me sirves a mí te sirvo a ti inmediatamente por supuesto se transmite esa experiencia del día a día a los hijos y se vuelve esto en la familia un servicio un darte un pensar en el otro desde el hogar ¿cómo te sirvo? ¿cómo te apoyo? ¿cómo te acompaño? igualmente esa correspondencia de acompañamiento mutuo y yo creo que la el 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 truco digamos si se puede decir así para que el matrimonio sea un éxito es ir con el sentimiento de servicio no vas a servirte del matrimonio vas a servir en el matrimonio tenemos hoy día una tarea muy muy difícil muy ardua la de ser padres o madres de adolescentes y jóvenes ¿cómo se va dando esa 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 tarea en Magali e Ismael en el día a día con sus hijos? además además de eso hay que sumar el trabajo no hemos preguntado la lo que hacen la profesión de ustedes Ismael va por el doctor de medicina si médico ginecólogo ya lo saben y ella es psicóloga entonces ¿cómo ser médico? ¿cómo ser psicólogo? pero sobre todo ¿cómo ser padre para sus dos hijos? hace unos días la mayor nos dice a nosotros es que son otros tiempos las cosas son diferentes y yo le decía los valores no cambian con los tiempos el valor los valores en la familia en la persona siguen siendo aunque el tiempo pase la honradez eso nunca pasa por ejemplo eso no puede pasar de moda aunque tengamos los videojuegos que tengamos todos los electrónicos que ustedes usan no pasa por eso pienso que basándonos en esos valores que aunque a veces lo ven como que es algo arcaico que es algo antiguo podemos ser padres mejores padres y creo que se simplifica nos hace enseña que llegamos a la parte final del programa agradeciéndoles a ustedes que han sacado este momento para compartir con nosotros los vamos a tener de nuevo la próxima semana aquí en reflexionando la palabra yo termino con este con este pensamiento este es este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y recuerde que usted puede ser parte de este programa de este canal enviando su aporte de 41 pesos para Televida 41 para el 41 ya ustedes hicieron su aporte me dijo Auri ya lo hicieron usted lo puede hacer también depositándolo en el banco popular en el 77 1786 1786472 o en la cop central en el número de cuenta 1889 y así usted puede ser parte de esta historia que Dios llene de paz tu casa y bendiga tu vida rica y abundantemente nos encontraremos la próxima semana si Dios así nos lo permite tu hermano en el servicio padre Domingo Vázquez Morales Vázquez Morales Vázquez Morales Vázquez Morales Gracias por ver el video.